Ya comienza Manuel Ramos, todo en finanzas. El programa donde usted aprende cómo proteger su casa, negocio, familia, ahorros e inversiones de una manera práctica, sencilla y eficiente. Ahora con ustedes, su conductor. Ahora sí amigos, son las 7 de la noche, Manuel Ramos, todo en finanzas. Ya estamos listos, dispuestos para analizar lo que ha ocurrido hasta el día de hoy en el terreno de las finanzas, la economía. Oiga usted, las tasas hipotecarias suben y se mantienen por encima del 6%. La pregunta es, ¿por qué aumentaron las tasas hipotecarias? ¿Tendrá esto que ver con la famosa inflación? Pues este salto en la tasa de 30 años se produjo cuando la Reserva Federal, el día de ayer, reiteró su firme compromiso de controlar los precios desbocados. Es decir, la hiperinflación en pocas palabras. Y el día de ayer, de nuevo, después de que aumentó su tasa de referencia a corto plazo en tres cuartos de punto, como ya se esperaba, pues esto ha traído un devenir en los mercados financieros a nivel nacional, internacional y en particular en las tasas hipotecarias, que repito, ya subieron a un nivel que no habíamos tenido desde hace 14 años, 2008 para ser más precisos. Y esto pues obviamente no ofrece un alivio a los nuevos compradores de viviendas que están marginados con ingresos, quizás con créditos y demás. Sin embargo, el sistema bancario, el sistema hipotecario es, pero del todo, del todo, muy, pero muy perspicaz para sacar la famosa ingeniería crediticia, la ingeniería financiera. Y la tasa promedio de la hipoteja fija a 30 años el día de hoy, fíjese bien, aumentó a 6.29%, desde un 0,02%. Imagínese, la semana pasada, según Freddie Mac, marcando el punto más alto desde la última semana de octubre de 2008, que yo pasé por ahí en este mercado también tan turbulento como el que estamos teniendo hoy en día, pues estas tasas, escuchen bien, estas tasas de interés tienen tres puntos porcentuales por encima de las que teníamos a principio de este año 2022. Y el rápido aumento de las tasas este año, pues solo ha empeorado lo que era un mercado inmobiliario inasequible para muchos, pues ahora le está dando la oportunidad a los compradores de hacer ofertas y los vendedores, pues no les queda otra, tienen que doblarse un poco, bajar los precios y todo esto lo estaremos analizando con nuestro invitado especial, aquí en Manuel Ramos, todo en finanzas y nada más y nada menos que con Harry Parra, que ya lo tendremos en los próximos minutos. Mientras tanto, ¿qué les parece si vamos al tema del día de hoy? Pues los bienes raíces comienzan un colapso, entran en una recesión muy profunda, según los analistas, tiene que ver con el número de hipotecas que se han emitido, tiene que ver con el número de aplicaciones o aplicantes para préstamos de compra de propiedades, para refinanciamiento, pero también tiene que ver con la caída de precios en el sector inmobiliario, pero sobre todo con el incremento del coste del dinero, el coste del crédito. Vamos a hablar con esto y de esto mucho más, porque yo sé que me van a enviar muchas preguntas a través de Ramos Economía, mis amigos que están en YouTube, los que están en Facebook Live, muchísimas gracias por estar en sintonía. Pues ya tengo aquí en la mesa de análisis sobre ese tema a Harry Parra, quien ya ustedes le conocen, él es realmente un especialista en esos temas y me da mucho gusto de tenerlo aquí en el escenario, mi queridísimo Harry, siempre usted un catrín bien hecho a la colombiana, así que bienvenido. Gracias por la invitación, gracias a todos y no, especialmente ahora con estos cambios que hemos tenido en el mercado, es importante que la comunidad sepa qué deben de hacer. Claro, y de este lado tengo al economista José Arámbula, también muy elegante, usted va a oficiar una misa, usted va a un velorio, está usted aquí en este lugar con esa elegancia que corresponde. Tendría que corresponderle también a Harry Parra, con esa elegancia también. Bueno, yo no me gasto mal, no canto mal las rancheras, ¿no? Así que el trío de tres, estamos aquí para analizar algo muy interesante, por cierto, que tiene que ver con nuestro diario vivir, ¿no? La natura humana, cómo nos afecta el hecho de tener un incremento de la tasa de interés y cómo el Estado, junto con la mafia, ¿no? En colusión con la Reserva Federal, deciden controlar nuestras decisiones diarias a través del incremento de la tasa de interés y, bueno, muchos de los planes se frenan, se truncan, inversiones de largo plazo se ven dañadas y hay empleadores que están pensando ya inclusive hasta desemplear porque ellos quieren, ellos, me refiero, la mafia coluida de la Reserva Federal y del gobierno federal, ¿qué hicieron? Bueno, pues, estar en comunión para efecto de crear primero inflación y ahora, entre comillas, sacar los trillones de dólares de la economía. Hablemos de este punto, mi queridísimo Harry. La pregunta que le hago, ¿usted cree que realmente esta política restrictiva de incrementar los intereses va a sacar estos trillones de dólares de la economía estadounidense? No completamente, no, definitivamente no, porque esto es algo que lo esperábamos desde hace muchos años. Sin embargo, con los cambios que han habido, el gobierno no tuvo de otra que tratar de darle vuelta a esto lo más rápido posible y eso es lo que estamos en estos momentos experimentando en la economía nacional. O sea, hay una restricción al crédito definitivamente, ¿no? Sí, en ciertos factores del mercado hipotecario hay restricciones, pero igual esto abre oportunidades para aquellos bancos que quieren utilizar su mente creativa para poder seguir atrayendo el mercado de compra y un nuevo mercado que no había anteriormente. Y ya salió, ¿no? Banco de América con préstamos sin enganche, muy creativos. Por eso dije, la ingeniería hipotecaria, la ingeniería humana para poder embarcar a muchos o embaucarlos porque al final están comprando caro y si no hay un enganche, usted ya sabe la historia de la gran recesión económica con aquellos préstamos 80-20 y que al final tornaron siendo, pues obviamente, un desastre, ¿no? Correctamente. Ahora se están abriendo inclusive hasta nuevos bancos con nuevos productos para poder crear facilidad de préstamos hipotecarios porque la oportunidad en toda economía hay una oportunidad para aquellos que están esperando esos nuevos cambios. Y en estos momentos estamos experimentando no solamente los de Banco de América, pero de nuevos bancos que vamos a empezar a escuchar nuevamente con programas como los que dices o los programas de interés solamente. Claro. Para facilitar la capacidad de poder pagar estas nuevas propiedades que aún, aunque las propiedades siguen alto precio, de todas formas son accesibles para estos nuevos compradores con estos nuevos programas. Hablas de nuevos compradores y de este lado pues tengo al joven economista que me imagino que usted también está pensando en algún momento comprar, invertir en el sector inmobiliario y que pues quiere aprovechar el momentum, ¿no?, del sector. Sin embargo, vemos que esto va a llevar un poquito de más tiempo, ¿no? No es inmediato, amigos. Esto no es ya ir a correr y ir a comprar, sino escuchar el análisis atinado de un economista, de un estadista y que a la vez pues ya ligado con un especialista en la materia de financiamiento en el sector inmobiliario, le podamos dar a usted una mejor idea de cuándo y cómo usted debería de hacer esta oferta, esta compra y aprovechar el sistema hipotecario, ¿cierto? Claro, pues los precios están súper altos, ¿no? Están infladísimos. La idea es esperar a que se reduzcan, ¿no? Y lo estamos viendo. Se habla de un 19.9% de las ventas paralizándose. Entonces, no se están vendiendo. Casi un 20%. Casi un 20%. Que no se han vendido. Correcto. Entonces, sí esperar que paulatinamente, gradualmente, vaya reduciéndose el precio y entonces entrar a comprar. Obviamente, sabemos que las tasas hipotecarias están subiendo, como indicas, 6.29% que llegan, sobrepasan el 6%, la barrera esta que teníamos durante varios meses. Sin embargo, aún así, aunque tengamos una tasa de interés alto, preferible tomar una propiedad a un precio bajo. Descuento. A descuento. La teoría de inversión en valor, precisamente, lo que se está describiendo. Ahora, me llama la atención algo que usted mencionó. Estamos hablando de intereses que llegaron a tocar casi el 6.3%, las hipotecas de 30 años, pero yo creo que se espera que esas puedan estar por encima del 7.45%. Si hay un incremento adicional ahora en noviembre de otros tres cuartos de un punto y si en diciembre un punto, o sea, la mitad de un punto adicional, oiga, esto puede llegar hasta un 8% como lo estábamos en los años 90, finales de la época de los famosos Goldilocks con Clinton, donde se logró que las hipotecas llegaran hasta ese 8.45%. ¿Cuál es su sentido? Bueno, yo creo que de aquí al próximo año vamos definitivamente a ver un incremento en las tasas hipotecarias y se esperan aún más después de enero. Acuérdate que enero va a ser uno de esos momentos en que mucha gente va a reevaluar todo lo que pasó en este año y la economía y todos los cambios y esos cambios van a generar obviamente un incremento en las tasas porque el mercado va a ser un poco lento en las ventas, pero va a ser necesario porque de aquí a enero se va a ver mucha gente que ya no va a poder seguir viviendo en sus casas, pagándolas y va a estar obligados a vender. Claro, un incremento de lo que se conoce como las ventas hipotecarias o en inglés foreclosures. Amigos, hay algo interesante de lo que está ocurriendo en esta conversación con Harry Parra y con José Arámbula y que tiene que ver con un análisis mucho más profundo que el simple hecho de decir ya me lanzo a comprar porque las propiedades están a descuento, todo lo que está ocurriendo está a mi favor. Yo creo que hay que ser pacientes sin lugar a duda. El dinero se hace cuando se compra, mas no cuando se vende. Si usted compra barato, aunque la tasa de interés sea más elevada en este momento o en el futuro, pues quiero decirle que usted está haciendo la mejor compra porque el precio no se puede negociar, lo que sí se puede negociar es la tasa de interés. Si usted actualmente, por ejemplo, la pactara, digamos al 6,5 o el 7% y compra una propiedad con un 30 o 40% de descuento de su punto de precio más elevado, pues obviamente que en el futuro esa propiedad para que pueda reactivarse la economía, o sea que lo que llamamos nosotros la oferta y la demanda en función puede estar en equilibrio, pues pueda darse la oportunidad de que también las tasas de interés tengan que bajar el próximo año al cierre del año 2023 o 2024 y que pueda provocar, obviamente de nuevo, la famosa inflación. Acuérdense que la inflación es un impuesto escondido que el gobierno cobra a todos los bienes que ellos mismos inflan. Por eso el sector inmobiliario, el mercado financiero, accionario, bonos, fondos de inversión, etcétera, etcétera, son parte del desarrollo de la economía, sin duda, pero que también tienen que ver con esta inflación. Por lo tanto, al gobierno no le conviene tener un mercado desinflado todo el tiempo y para eso está la Reserva Federal que se encarga de mantener, número uno, el pleno empleo en la economía, número dos, pues mantener los precios y esa estabilidad controlando la inflación. Y hablando de las finanzas y de estar en el mundo de tantos años, de bregar, mi queridísimo Harry Parra, esto que acabamos de analizar, ¿no? Comprar caro con intereses bajos o comprar barato, o sea, a descuento con intereses altos. Y yo dije que la tasa de interés, y tú eres el especialista, sí se puede negociar, mientras que el precio no se puede negociar. No se puede negociar, Manuel. Y esa es una de las ventajas. Es muy claro que a pesar de que las tasas de intereses están altas en estos momentos, tenemos que tener en cuenta que así, como las propiedades subieron a su límite, también las tasas de intereses suben a su límite y van a bajar. Que en unos años, pueden ser dos años, tres años, podemos inclusive renegociar esas tasas de intereses a una mejor. Pero el precio es lo que hace la diferencia. Sí, por eso comprar barato, ¿no? La teoría de inversión en valor nos indica que siempre hay que buscar el descuento, ¿no? El margen de seguridad, o sea, el valor intrínseco, ¿no? Si compras una propiedad a descuento, tú mismo te sientes bien sabiendo de que hay un margen de seguridad, ¿no? Así es. Y en teoría, pues, lo que estamos hablando son los ciclos económicos. Como indicas, tendría que bajar la tasa de interés. El mismo, la política monetaria lo va a hacer, los mismos banqueros centrales lo vivimos durante la pandemia. Miramos que las refinanciaciones subían, 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 porque el interés iba bajando, ¿no? Lo bajaron de picada, fuerte, agresivamente. Y los precios subían. Correcto. Claro, claro. Ahora, hablases del refinanciamiento, ¿no? O sea, extraer dinero de la plusvalía cuando tenemos equity acumulado por la inflación, simplemente por eso. ¿Qué es lo que está ocurriendo hoy? ¿Cuál es la actitud? ¿Cuál es la acción humana? Ahora que los intereses están subiendo, ¿cuál es esa acción humana? En estos momentos estamos viendo una ola de refinanciamientos para poder sacarle esa plusvalía a las propiedades antes de que de pronto se desplome a una velocidad más rápida. Entonces, si tenemos esa plusvalía, esa ganancia sobre las propiedades, este es el momento. ¿Y para qué lo están haciendo? Lo están haciendo para construir propiedades. Claro, ya sabemos que las rentas están bastante altas en los Estados Unidos y esto es un incentivo económico para estas personas, un plan de retiro, inclusive hasta para muchos que van a depender de estas rentas. Y también estamos viendo la gente sacando dinero para pagar deudas, tratar de mejorar un poco las finanzas de su familia. Entonces, inclusive muchos de ellos para prepararse a comprar en los próximos seis meses, doce meses, porque ya están escuchando y ya saben que los precios de las propiedades van disminuyendo cada vez. Claro, y ese es el tema central del día de hoy. Amigos, que estemos conscientes de que hay una crisis hipotecaria, hay una crisis en el sector inmobiliario, hay una crisis porque hay un descenso de precios, pero a la vez se convierte en una oportunidad, pero también el Banco Central se ha encargado de incrementar las tasas de intereses para controlar la inflación o la hiperinflación prácticamente. Así es que hablemos ahora de cómo es que esta política monetaria restrictiva y en cuánto tiempo consideras que pudiese ser más laxa, o sea, menos hawkish o menos talcón, ¿verdad? Y que se convierta en una bella paloma. Bueno, pues falta mucho, falta bastante para que baje la inflación, de veras que necesitamos varios meses. El mismo Jerome Powell nos habla de que va a ser doloroso, parece ser que es parte de la política monetaria decir dolor, 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 porque lo mencionan en cada comparecencia. Y sí, yo espero que a finales del 2023 pudiéramos tener ya una reducción en las tasas, sin embargo, pues ya estamos hablando de bastante tiempo, pero ¿por qué razón? Por lo mismo de los bienes raíces. Los bienes raíces, al estar descendiendo bastante, que equivalen a, pues es el principal recurso en el Producto Interno Bruto de la nación, lo que haría, afectaría bastante a la economía estadounidense, entonces tendrían que pararle. Claro, claro, sí, porque también no pueden llevarnos a una recesión económica profunda, que sabemos que la economía está en recesión, ya los primeros dos trimestres lo han demostrado de forma técnica, aunque no le guste a la administración del presidente Biden, la realidad es que estamos en una recesión, de otra manera, obviamente no estuviéramos ya con dolores de cabeza, dolores en el cuerpo, y todos los dolores que ya nos dijeron, pues ya los tenemos encima, ¿no? ¿Qué recomiendas en este momento para aquellos que tienen sus casas pagadas, aquellos que quizás están buscando inclusive hasta una hipoteca reversible, porque también es una oportunidad que aunque estamos hablando de restricciones, ese tipo de productos financieros están asequibles a las personas que tienen 62 años de edad en adelante, así es que escuchen con atención. Claro, no, las hipotecas reversibles es uno de esos elementos o de esas herramientas que hoy en día, precisamente muchas de las personas que están ya llegando a la edad de retiro, están aprovechando para poder decir, bueno, con la inflación, con todo más caro, este es un programa disponible para mí, para yo poderme retirar tranquilo, cómodo, y no tener problemas el día más adelante de no poder pagar mi casa, no perderla, ¿cierto? Al banco, entonces son herramientas, igual ahora se ha abierto un mercado, inclusive estamos otra vez regresando a las hipotecas de intereses solamente, precisamente cuando los intereses están altos, la manera de poder presentarle al público opciones, se abren estos programas que ahora los inversionistas de hipotecas están abiertos a decir, bueno, ya es hora, podemos lanzar estos programas, mantener el mercado que siga rotando, mientras que vamos acomodándonos a los cambios económicos en bienes y raíces y en las hipotecas. Señor, una pregunta nada más para cerrar, me quedan 30 segundos, entonces usted considera que esta política que se está llevando a cabo de restricción al crédito, al acceso al dinero, es algo temporal y que es algo que realmente debe de hacerse? Se debe de hacer, inclusive que fuera un poco más agresivo, porque se han tardado bastante, nos hablaban desde hace un año que era transitoria, y pues no fue transitoria, la inflación sigue ahí. Nos mintieron. Nos mintieron, claro. Como siempre. Oiga, yo siempre he dicho que las estadísticas son una mentira, porque provienen del Estado y son muestras de población, como usted lo sabe, para determinar qué es lo que está ocurriendo en algunos sectores de la economía. Así es que, bueno, mi queridísimo Harry Parra, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, traernos estos datos, qué tal si seguimos la plática el sábado en Cara a Cara con las Finanzas, en KTNQ 1020 AM. Mira, nos manda saludos a Hermila Elisea, muchísimas gracias por estar en contacto con nosotros, dice Buenas Noches Manuel. Saludos para todo su equipo, aquí está el equipo, parte de él. También tenemos a Conrad Designs, de Buenas Noches, saludos a todos. En Facebook dice José Francisco Lorenzo, saludos desde Chicago, mi queridísimo. Hasta allá también le mandamos los saludos y dice que para todos los compradores que van a disminuir su salario neto, no tengan ustedes pendientes porque hay nuevos programas que están saliendo, pero ustedes deben de aprender y escuchar a quién, a los especialistas como Harry Parra. Amigos, vayamos a una pequeñísima pausa. Regresamos con más aquí en Manuel Ramos, todo en Finanzas, porque Felitec Michaca ya está, ya está que vuela a esta mesa de análisis y de discusión. Regresamos. ¿Qué pasaría si usted se incapacita o fallece prematuramente? ¿Cómo pagaría a su familia la hipoteca, las deudas, los gastos de funeral e impuestos cargados al patrimonio? ¿Sabía que el testamento no evita los gastos de una corte probatoria? Conozca los beneficios de un fideicomiso en vida o Living Trust, 1-800-606-9954, 1-800-606-9954. Cumpla con su responsabilidad y asegure el futuro de su familia. Bueno amigos, ya entramos en un tema donde todo mundo quiere saber qué está pasando con la tecnología. ¿Qué pasa con la tecnología? Porque ya está aquí con nosotros, ¿quién cree? Pues Felitec Michaca y vayamos al día con la tecnología. Antes de que entremos en el tema, la primera conferencia que estuvimos juntos, cuántas personas lleno completo, completo este lugar, abarrotado y de hecho hubo personas que no pudieron entrar porque no nos permitían tener una persona más, un alma más aquí en este lugar. Bueno, ¿qué les parece si antes de entrar al tema les enseñamos a nuestros amigos lo ocurrido el 10 de septiembre en la conferencia Planificando un mejor futuro financiero e innovación tecnológica con el gran Felitec Michaca? Planificando o 2014 Planificando un結 dado Planificando un representante 들 win ¿Qué tal? ¿Qué le parece la conferencia planificando mejor futuro financiero e innovación tecnológica? Muchísimas gracias. Oye, qué árbol, mi queridísimo Felitec. Ahora sí que esto nos da una idea del interés que tiene nuestra gente de planificar, de ser parte de la sociedad económica, financiera, del sistema, porque lo que usted habló tiene mucho que ver hoy en día con la protección de los datos y la información personal. Oye, esto se está dando a una cuestión tan avanzada y tan rápida que lo que usted mencionó estaba ocurriendo ya prácticamente al instante. Y es interesante también cómo las noticias no lo escondía por un periodo de tiempo, pero Felitec levanta la voz y el programa todo al final se levanta la voz y decimos, ¿por qué no nos están diciendo que esto está pasando todos los días? Bueno, una semana después, de repente empieza por todos lados las noticias de que sí, es real. Lo que Felitec dijo es cierto. Y por aquellos que me acusaban que era exagerada mis pláticas en esto de ciberseguridad, bueno, ahora nos damos cuenta que es todo lo contrario. Todos los días estamos viendo estos hackeos a nivel mundial, pero Estados Unidos específicamente está siendo afectado de gran manera últimamente. Muy bien. Bueno, le quiero decir también públicamente que estamos muy contentos y además darle las gracias porque como ustedes pudieron ver, amigos, hubo un chico que se ganó la computadora que donó el gran Felitec Michaca en pro de nuestra juventud y el desarrollo de los nuevos ingenieros. Oiga, qué interesante ver a un joven que estaba tan emocionado que yo lo veía y decía yo, wow, está muy alto, ¿no? Pero un niño diciendo, me gané la computadora, me va a servir muchísimo. Y todo esto que ustedes pueden ver ya en pantalla es precisamente el trabajo y el esfuerzo de toda una organización de Proteja su Patrimonio, de asesores financieros, Felitec Michaca, siendo parte de este equipo y tantas personas que se agregan a nuestra organización para tener este nivel de éxito. Bueno, entremos en el tema que nos concierne el día de hoy. Al día con la tecnología. ¿Qué está pasando, mi queridísimo Felitec? Porque de este lado ya tengo a quien nos va a hablar también de cómo invertir y qué hacer con la famosa tecnología que está a descuento en este momento. Así es, así es. Bueno, un resumen, señor Ramos, la palabra realmente no es palabra, es más que nada un resumen de lo que está pasando ya mientras cerramos el tercer trimestre del 2022. ¡Wow! ¿Dónde se fue el 2022, no? Ya en la recta final de este trimestre. Comenzamos por allá en julio. Acuérdese, cuando hablamos acerca de los espacios TEC a prueba de recesión, fue un tema que pues ganó mucho terreno, inclusive lo tenemos en la próxima revista, ese tema, ¿no? ¿Cuáles son los espacios TEC a prueba de recesión? Hablamos de la nube, hablamos de ciberseguridad que ahora está más relevante que nunca con todos los ataques que... No sé si escucharon, LASD, el Distrito Escolar de Los Ángeles. Uno de los distritos más grandes del país fue hackeado por algo llamado ransomware. O sea, hay que pagar por el rescate. Eso simplemente no se vale, señor Ramos. Para un país de esta magnitud, para que su centro o su distrito escolar más grande del país sea hackeado de esta manera, es realmente una burla a la infraestructura y simplemente eso me hierve la sangre, como dicen por ahí, ¿no? Y se le nota, ¿eh? Se le nota que le hierve la sangre, ¿cierto? Es realmente uno de esos temas donde a un buen tecnólogo nunca le van a pasar estas cosas. Tal vez sí haya por ahí un error, problemas o que la tecnología no es perfecta, pero el no planear es simplemente planear para un desastre. Claro. Ahora, estamos hablando de que el mercado, a raíz de este incremento de las tasas de intereses, la incertidumbre en general, pues ha tenido una contracción que va de regreso al famoso 16 de junio, que no lo hemos tocado. Estamos alrededor de un 3, 4% de diferencial. O sea, no es un terreno que no hayamos tocado en esta contracción, que obviamente hubiésemos querido que la inflación hubiese tenido un declive, pues obviamente el impacto hubiera sido mayor. Sin embargo, fue todo lo contrario y la reserva dice subimos la tasa de interés y el sector de alta tecnología, pues tiene este revés temporalmente, ¿no? Es uno de los sectores que depende mucho de la innovación y la reinversión de sus márgenes de ganancia en su misma tecnología. O sea, siempre está buscando desarrollar nuevos productos, servicios. Entonces, cuando hay limitación al crédito, tiene un efecto en el sector de tecnología. Y eso lo vemos en el cambio de precios de estos sectores, ¿no? Entonces, tecnología, comunicación, sector discrecionario, son los que son más impactados cuando hay este tipo de efecto. Y lo estamos viendo en el mercado. Pero, como sabemos que una compañía, hablemos de Microsoft, Google, bueno, muchas compañías tecnológicas que no son recomendaciones, son líderes en sus industrias. Y sabemos que en esos tiempos las empresas que tienen reservas en efectivos compran sus competencias. De hecho, compras a sus propias acciones porque tienen la oportunidad de comprar las baratas, ¿no? Lo que llamamos nosotros de repurchase agreements, ¿verdad? Y están comprando para sí mismas, que ya, por cierto, les van a cobrar el 1% de fin, ¿no? Por comprarse a sí mismas, ¿no? Bueno, es interesante que en una entrevista de Satya Nadella, el CEO, el presidente ejecutivo, a él le preguntan, bueno, señor Nadella, ¿qué piensa con esto de la inflación? O sea, ¿qué va a pasar con Microsoft y qué está pasando con Microsoft? Esta fue la respuesta, se me hizo súper interesante en lo que estamos viendo. Dice, en medio de una inflación, tenemos que confiar y depender del software para desinflar y, además, contraatacar la inflación. Hay que mantenerse súper enfocados para hacer más por menos y software será la clave y la herramienta más efectiva en la productividad para combatir la inflación. ¡Wow! Interesante. ¡Wow! Esto lo tenemos que platicar en todo en finanzas porque el señor Nadella, el presidente ejecutivo de la compañía más grande de tecnología a nivel mundial, nos está diciendo que para contraatacar la inflación tenemos que ser productivos a través del software. El software. Y es ahí donde vemos este éxito, ¿no? Pero él menciona la palabra enfoque. Y enfoque realmente es el que necesitamos en estos momentos. Bueno, para enfocarnos bien, miren, en YouTube, Silvia Mendoza se pregunta para el señor Felitec. ¿Qué hubo? ¿Hay alguna manera de que puedan hacer fraude a través de Sili? Osel. Sí, y lo que yo le recomiendo es activar siempre en esto, en esto de Financial Technology, FinTech, transacciones digitales a través de una aplicación, siempre es recomendable, señor Ramos y todos los que nos están viendo en estos momentos, activar su contraseña de dos pasos. Esa es la mejor manera de protegernos en esta era digital, ¿no? Esta digitalización definitivamente va de la mano con la contraseña de dos pasos. Y no solamente en sus cuentas de FinTech o de aplicaciones. Todas, ¿no? Sus cuentas de Facebook, sus cuentas de sus redes sociales. Siempre que veo uno de mis contactos en Facebook mandándome una, ahora sí que un link, un enlace, ya sé que esa cuenta ya se la hackearon. Les comparto un poquito. Tengo experiencia en el sector bancario. Zelle se usa mucho a través de las aplicaciones de su banco. Fui banquero privado y gerente en una sucursal de un banco. Pero bueno, ahora cuando agregas a alguien en Zelle, te pide que confirmes que conoces la persona, que sabes la transacción que estás ejecutando, porque hay mucho fraude. El problema principal en las víctimas de fraude de Zelle son cuando caes víctima, por ejemplo, pensando que le vas a mandar dinero a la IRS o que alguien está secuestrado, también se ha escuchado cosas así, o que compré algo por mil dólares y me mandaron un cheque de nueve mil dólares y que le regrese la diferencia. Son los fraudes que se ven. Hay muchos más ejemplos que hay. Se mandaron un paquete y que entonces tiene que mandar dinero, después tiene que mandar tantos miles de dólares, etcétera, etcétera. Hay que tener mucho cuidado, precaución cuando estamos ejecutando transferencias de capital en nuestros celulares, porque nos exponemos a ser víctimas de esos tipos de crímenes. Solamente víctimas también es el lavado de dinero. Sí, claro. Bueno, ya sí, pues llegamos al mes de agosto. El mes de agosto también fue un mes súper activo en el sector de los semiconductores. Bueno, no se nos va a olvidar cuando el señor y la administración Biden firma este famoso CHIPS Act para la ayuda del semiconductor. Lo que no me gustó a mí de ese dineral, una vez más, impresión de dinero a lo mayor, o sea, ¿por qué tanto dinero para imprimir? Bueno, en fin, resulta que solamente una pequeña cantidad de ese gran dinero del CHIPS Act fue dedicado para el semiconductor. Bueno, es por eso que en ese mes a esto le pusimos, ahora sí que la magia del microchip, ¿no? Donde despierta esta guerra, ¿no? Este control con Taiwán, China, los conflictos, la fricción entre Estados Unidos y todo por este semiconductor. Bueno. Te doy un pequeño análisis de qué es lo que transcurre cuando hay una negociación para aprobar una legislatura. Hay lo que se conoce como PORC, no hay una traducción exacta en español, pero lo que es, es si yo estoy considerando votar a favor de la legislatura o no, pido favores. O sea, es que en mi estado, mis delegados quieren inyección de capital para infraestructura o algo que no tiene nada que ver con lo que se está negociando. Y bueno, ahí es donde se pierde millones o billones de dólares en este caso en legislatura, que la intención es la tecnología, los CHIPS, pero viene siendo gastado en otras áreas, ¿no? Y así es como funciona. No importa quién esté en Congreso, son ciclos que se repiten y se repiten. Y ahí es donde usted habla muchas veces del abuso, del mal gasto, del sistema público. Bueno, ahí lo podemos ver en práctica. Ya para terminar el resumen de 2023, una compañía que pues tenemos que mencionar por lo que pasó esta semana, fue el anuncio, ahora sí que del trimestre realmente, ¿no? Cuando anuncian que pues mera verso, Mark Zuckerberg, ahora sí que lo totalmente baja de ser uno de los número uno a nivel mundial de millonario, baja el número 15. Pues solamente bajó 80 billones de dólares. Solamente 80 billones. Solamente 80. Ahora, esto es lo que... Oye, ese es el dicho que es como quitarle un pelo a Pelitec. Un pelo al gato. A Pelitec. Que acuérdese que no tengo ni uno de tonto. Eso sí me gusta. Bueno, esto me hace interesante que se pierden casi 80 billones, pero hay que recordar que compra Instagram por apenas un billón. Y ahora Instagram ahorita se evalúa más o menos a 100 billones. Aparte, WhatsApp está produciendo, average, casi 4 billones al año. O sea que si lo ponemos en perspectiva, y ya sabe que Feli siempre busca la manera positiva, si estamos hablando de una pérdida de 80 billones más 10 de inversión al famoso mera verso, todavía está positivo 10 billones. Claro. O sea, realmente la inversión a tecnología siempre va a ser necesaria. Mi única opinión aquí, señor Ramos, puede ser que fue sobresaturado. Ese fue uno de los problemas que yo noté. El problema número dos que yo noté fue el cambio de nombre. Creo que una compañía de este nivel, a este punto, cambiarle de nombre, causa mucha distracción, causa mucha pérdida de dinero, causa mucha pérdida de tiempo. Y por lo tanto, pues el enfoque, ahora sí que se cambia un poquito de hacer dinero a tener que administrar estas cuestiones de cambio de nombre. Claro. Sin embargo, el metaverso tiene su, ahora sí que su posición en el tiempo, ¿no? Estábamos analizando a través de Bloomberg cómo el metaverso va teniendo esa escala de aceptación y que en el momento de que esto ya esté extendido en el mercado y los compradores, los usuarios, etcétera, etcétera, esto no hay duda que va a reflejar en un incremento del valor de las acciones, ¿no? Esa es la parte de la especulativa cuando invertimos en el mercado financiero. Compro una empresa 150 dólares, 180, bueno, depende del precio que se compró el activo de Facebook. Y lo que estoy anticipando es que con el tiempo haya apreciación sobre el precio de esa empresa. Ahora, hay cosas que son sistémicas, como la recesión que estamos viviendo, los intereses, el incremento de la tasa de interés, la recesión técnica, la guerra entre Rusia y Ucrania, donde no hay alternativas, no hay refugios. Y una empresa que es líder en las redes sociales, en la alta tecnología, como Facebook, porque realmente si nos ponemos a analizar en el sector de las redes sociales, en cuestión de compañías públicas realmente no hay competencia para Facebook. Bueno, en esa parte no la tienen. Tiene usted toda la razón. Entonces, si entendemos esa parte y analizamos las finanzas de Facebook, sabemos que es una compañía con buenos fundamentales. Aquí es el cambio del modelo de inversión de plataforma, como estás mencionando. ¿Cómo hace Facebook? Dinero ha cambiado. Antes era una compañía de advertisement, ahora es más enfocado a lo que está haciendo con Metaverso. Y ahí es donde los inversionistas están descontando ese efecto, combinado con los efectos sistemas que estamos mencionando, y por eso lo podemos comprar ahorita a un gran descuento. Entonces, usted que está pensando en invertir, por ejemplo, en el sector de la tecnología, hay que poner esa parte en perspectiva. ¿Cuál es mi tolerancia sobre la especulación de la recuperación y apreciación de esa empresa? Claro. Y no hay que olvidarnos también que la clave para todas esas tecnologías, señor Ramos, en una digitalización que estamos viviendo, viene siendo el consumidor. Sí, sí. Entonces, el consumidor, cuando ve que este headset, para entrar al Metaverso, cuesta 200, 300, o sea, están un poco caros, ¿no? Aparte de que son un poco incómodos, entonces, creo que esta próxima revolución de headsets definitivamente va a ayudar a que este Metaverso, pues, levante, ¿no? Lo que sabemos es que Mark Zuckerberg y Facebook, como dicen, ellos están invertidos en el Metaverso, y siempre cuando hay cambios innovativos a esta magnitud, siempre hay resistencia, ¿no? Que si realmente van a pegar. Por ejemplo, cuando salieron los smartphones, si realmente el cambio de tener una pantalla en el teléfono iba a funcionar, el iPod tuvo el mismo resistencia. Toda la innovación, ¿no? En general, ¿no? Lo viejo sale aquello que deja, obviamente, de ser eficiente y se optimiza con la nueva tecnología. Acordemos lo que causó Netflix, por ejemplo. Destruyó una empresa como Blockbuster por la innovación de su sector. Y casi destruye a Disney también. Correcto. Entonces, el que está comprando una acción ahorita en una empresa como Facebook, el incentivo es que si realmente funciona el Metaverso, esa acción tiene el potencial de tener tremendo crecimiento. Si termina siendo un desastre ese experimento, bueno, puede haber más contracciones. Esa es la especulación. Rafael Corona dice, Manuel, ¿qué cantidad se necesita invertir para un retorno de 600 dólares mensuales? Y eso se puede ser garantizado por cinco o seis años. Sí, claro que sí. De hecho, estuvimos revisando algunas acciones preferenciales que no tienen fluctuación del mercado. Y la tasa de interés está en el rango del 5,5 o el 6%, en algunos casos hasta el 7. Si tú inviertes 100 mil dólares, bueno, pues ahí tienes precisamente la tasa de rentabilidad que me estás preguntando y que sería garantizada por el periodo de cinco o siete años en promedio. Depende de la compañía emisora de las acciones preferenciales, ¿no? Sí, correcto. Lo que le recomiendo primero es entender su objetivo. Ya entiendo que estamos hablando de crear ingresos mensuales. De ahí, definir su tolerancia al riesgo. A base de eso, hay diferentes maneras de obtener ese tipo de retorno mensual. Si buscamos algo que asegure el principal o qué nivel de riesgo de volatilidad del mercado, exacto. Hay opciones. Tener una conversación con alguien que tiene la experiencia y la licencia sería la recomendación. Claro, y le podemos ayudar definitivamente. Las tasas de rentabilidad que nosotros generamos anualmente están por encima de ese 6%, ¿no? Estamos hablando de una tasa de rentabilidad mucho más elevada. Vamos a una pausa. Regreso con más para el cierre con broche de oro porque ustedes tienen muchas preguntas. Mientras tanto, Felitec, Harry Parra también se encuentra aquí en el estudio, José Arámbula e Isai Juárez. Pues aquí estamos para darles a ustedes el cierre de este subprograma. Manuel Ramos, Todo en Finanzas. Vayamos a la pausa. Regreso con más. La mayor preocupación de las personas ante la crisis mundial es la economía. Para informarse y aprender cómo planificar sus finanzas, existe la combinación perfecta. Cara a cara con las finanzas. Y Manuel Ramos, Todo en Finanzas. Los programas que marcan la diferencia en la voz y experiencia de Manuel Ramos. Y regresa al escenario Harry Parra. Nos manda saludos, fíjate, Petrona Aragón. Saludos de Guatemala para todos. René Aragón, disfrutando mi retiro. Dice, muchísimas gracias, René. Estaremos en contacto muy pronto. Pero para llegar a esos niveles, mi queridísimo Harry Parra, pues siempre hay la pregunta, ¿no? ¿Qué es lo mejor? Y hay preguntas que nuestro público está haciendo y yo también se las voy a hacer si no las tenemos disponibles en el teleprompter. Pero sí le puedo decir lo siguiente. Hay una pregunta que nos hace María del Carmen. Dice, me gustaría saber si yo en ese momento puedo refinanciar mi propiedad. Dice, vale un millón de dólares promedio, pero tengo solamente 300 mil dólares de plusvalía. ¿Cuál es el porcentaje que pudiesen obtener si es que es factible? El 80% del valor de la propiedad. 80%, María del Carmen, así que ya lo sabe, quiere decir que serían alrededor de unos 100 mil dólares, ¿no? 100 mil dólares. 100 mil dólares. ¿Qué se necesita para calificar? Para calificar para ese programa se necesitarían los estados de cuenta bancaria, talones de cheques de pago del trabajo, declaraciones de impuestos por los dos últimos años, y de pronto una lista de lo que las personas tienen como deudas en su crédito para hacerle un análisis entre ingresos, deudas y capacidad de endeudamiento sobre la plusvalía de la propiedad. José Luis pregunta, dice, mi queridísimo, dice Manuel, pregúntele al señor Harry lo siguiente, dice, tiene que ver con el título de propiedad, dice, tengo a mi hijo, pero quisiera refinanciar, ¿qué debo de hacer, quitarlo o dejarlo, José Luis? Puede refinanciar con el hijo, si no quiere refinanciar con el hijo, automáticamente durante el proceso, el hijo puede firmar un documento para que no esté ya más en el título, y solamente las personas que califiquen para el préstamo son los que van a estar en ese nuevo título. Ahora, hablando del título de propiedad, siempre es problemático, ¿no?, tener otras personas allí, ¿no?, porque hablando de la planificación, ¿no?, a ti te ha tocado mucho, donde los padres ponen a los hijos, después los hijos no quieren salirse, no quieren firmar, y bueno, es un total problema, ¿no? Sí, claro, claro. ¿Qué recomiendas ahí? Bueno, si la propiedad es de los padres, lo recomendado es que sea el nombre de ellos, de hecho que hagan un fideicomiso será lo ideal, un living trust, y los hijos renuncien a su postura sobre la propiedad, así permiten el control a los padres, y ellos pueden regalar ese patrimonio como lo decidan ellos. Ahora, si hay alguna duda, lo que se puede hacer, y lo que nosotros hacemos también para ayudar en esos casos, es que si dudan que de pronto hay un cambio de idea o de intención con estas personas que están ayudando a refinanciar, sean hijos o familiares, automáticamente después del refinanciamiento se les puede también ayudar a que firmen un quick claim. Patricia hace una pregunta muy interesante, y tiene que ver precisamente con un fideicomiso, dice, yo hice un fideicomiso hace años en la oficina del señor Ramos, muchísimas gracias Patricia, y me gustaría saber si puedo refinanciar, porque he ido a varios lugares y no he podido. No, claro, claro que sí, lo que pasa es que no todos los bancos tienen el sistema de abogados y de las compañías de título que saben cómo hacer estos tipos de transacciones, y hemos refinanciado muchas veces bajo fideicomisos revocables y revocables también. ¿Cualquiera de los dos? Cualquiera de los dos. O sea, no tiene ningún problema, Patricia. Lo interesante es que el título tiene que salir del fideicomiso, lo tiene que autorizar obviamente su administrador, quien sea la persona que usted haya nombrado, su hijo o algún familiar de su confianza, lo pone de nombre suyo y usted puede hacer ese refinanciamiento. Mira, Sergio Guti Burala, ¿sí? ¿Así está bien? Y tú, Burala. Tengo una propiedad, la compré por 270 y ahora vale más de 500. Quiero refinanciar. ¿Cuánto es lo que puedo sacar? Bueno, la capacidad, lo máximo sabemos que por valor de propiedad es el 80%. Si es una propiedad, una single family residence, condominio Tom Home, ¿cierto? Pero también es la capacidad de endeudamiento. Ya hay que analizar los ingresos y los gastos o las deudas de estas personas. Muy bien. Bueno, amigos, ¿saben qué? Yo sé que hay muchas preguntas que ustedes están haciendo. Les recomiendo que llamen al 1-800-606-9954. 1-800-606-9954. Hagan una cita directamente con Harry Parra, porque aquí el tiempo es limitado en Manuel Ramos, todo en finanzas. Mi queridísimo Harry, muchísimas gracias. Gracias a ti. Ya lo sabe, estamos siempre en contacto. Vayamos a una pequeñísima pausa para regresar con José Arámbula, porque también tiene que hablar del petróleo, el trabajo y demás, y cerramos con broche de oro con él, ¿qué me parece? ¿Sí? Así que no te me vayas. Regresamos. ¿Qué pasaría si usted se incapacita o fallece prematuramente? ¿Cómo pagaría a su familia la hipoteca, las deudas, los gastos de funeral e impuestos cargados al patrimonio? ¿Sabía que el testamento no evita los gastos de una corte probatoria? Conozca los beneficios de un fideicomiso en vida o Living Trust 1-800-606-9954. 1-800-606-9954. Cumpla con su responsabilidad y asegure el futuro de su familia. ¿Sabes lo que dice Juan y Jessica Villa? Dice, hay que ser pacientes sin lugar a dudas. Claro, así es, hay que ser pacientes, sobre todo cuando hay un mercado que está lleno de incertidumbres, volatilidad, pero que es algo normal dentro del sistema capitalista y de los mercados que están convulsionados con la tasa de interés, la inflación y con tantas cosas que estamos viviendo a nivel geopolítico. Hablemos del tema, señor. Así es, bueno, ya sabemos que seguirá subiendo la tasa de interés. Lo que puede hacer el inversionista es descontar esto en el mercado, realmente verlo de una manera positiva y analizándolo, invertir a descuento. Este es el momento perfecto para invertir, que no se echen para atrás, para todos los que tienen capital invertido en este momento, que no vendan porque podríamos tener una pérdida. Lo que dijimos, paciencia, paciencia, paciencia. Usted tiene algunos datos importantes, ¿no? Bueno, las preguntas frecuentes que estoy recibiendo en la oficina de inversionistas es, ¿cuándo podemos esperar ver cambios en el mercado, en la economía? Y realmente no lo sabemos de manera absoluta, pero hay ciertas métricas que estamos analizando. Sí, trajimos una gráfica, mi queridísimo Nelson, sobre todo lo que vienen siendo los índices de precios al consumidor. Si la tasa de inflación de este mes se contrae ligeramente, créanme lo que el mercado financiero va a tener un buen repunte, como el que tuvimos del 16 de junio hasta el 18 de agosto. Adelante, señor. Voy a dar un pequeño análisis de qué es lo que hemos vivido los últimos trimestres. Si ustedes ven en el recono dice Real GDP, ese es cómo ha crecido o contradecido la economía en los últimos trimestres. Si ven ahí Q1, o sea, el primer trimestre de 2022, hubo una contracción del 1.6 y el segundo trimestre Q2, 2022, otro punto 6. Cuando hablamos de la recesión técnica, a eso es a lo que nos referimos, dos o tres meses consecutivos en contracción. Pero si ustedes ven en el siguiente reenclón, donde es forecast, o sea, todavía no se ha realizado, porque estamos por terminar el tercer trimestre, este cierre de mes de septiembre. La proyección es crecimiento del 1.4%, quiere decir que la economía estaría creciendo de nuevo, por lo cual es algo favorable para la economía. Sin embargo, hay que tener este punto, ese tipo de evento le da fuego, armamento para el Banco Central seguir justificando el incremento de la tasa de interés, por lo cual al mercado financiero no les gusta. Sí, yo veo algo diferente, no sé qué opinas tú, de que si el mercado, el sector inmobiliario se desploma muy rápido, para mí la Reserva Federal tiene que frenar. ¿Por qué? Porque nos llevaría a una recesión mucho más profunda, pero tienes razón. O sea, la proyección que tenemos para ese trimestre del PIB del país se torna positivo. Sin embargo, la inflación es la que estamos luchando, que esta pueda tener una contracción y que de esa forma sea todavía mucho más flexible la Reserva Federal. La Reserva Federal de Atlanta sacaba unos datos, parte de las predicciones también, de que nos indicaba un negativo 0.4% del final del trimestre. Entonces, ya no está hablando de negativo. Si saliera negativo, ahora sí, Biden no puede decir que no estamos en recesión, porque ahora serían tres trimestres consecutivos a la baja. Claro, adelante. Bueno, pero hablando de la inflación de nuevo, porque entendemos que el mandato que tiene el Banco Central, que es lo que está creando esta recesión, es la habilidad de incrementar la tasa de interés y están analizando la inflación o la deflación en este caso, más los niveles de desempleo. Hay dos diferentes métricas de inflación. Dame la primera. El core inflation, que es lo que estoy mencionando. Ese nivel de inflación excluye el costo de comida y energía. Y la razón que lo excluye es porque... Medicina. Medicina también, correcto. Porque esos sectores son muy volátiles en su cambio de precio. Si hablamos de la inflación, headline es lo que se llama, que toma en conciliación esos sectores, realmente tenemos contracciones este último trimestre, por lo cual es algo favorable, ¿no? Yo creo que la economía se está dirigiendo a un punto donde nos va a favorecer, estimados, el hecho de ser pacientes, de comprar ahora, de tomar ventaja del mercado financiero, de no tener miedo a la volatilidad que actualmente está viviendo. Bueno, cerramos con broche de oro y ahora sí viene el consejo profesional. Adelante, señor. Voy a citar al señor Warren Buffett. ¿Qué hizo él? Una de sus frases. Regla uno, no perder dinero. ¿Número dos? No olvidarse de la primera regla. O sea, que nunca perder dinero. Adelante, señor. Estar atento de los indicadores que estamos mencionando, que son las cifras que nos van a dar proyecciones hacia donde se dirige la economía. Realmente, cuando veamos que hay incremento de desempleo, desafortunadamente, para la economía es algo favorable porque causa deflación. Y número uno, cuando veamos que el consumo viene en contracción. Entonces, hay ciertas métricas que podemos analizar para ver qué es lo que viene en el futuro. Pero es un proceso. Hay que tenerle paciencia, disciplina. Realmente, el no vender, no realizamos pérdidas. Y, bueno, ajustar los modelos de inversión conforme a nuestros objetivos, tolerancia de riesgo. Manuel Ramos, Todo en Finanzas, le dicen muchísimas gracias. Gracias al creador. Gracias a Felitec. Gracias, precisamente, al gran Harry Parra, que estuvo con nosotros el día de hoy. Y gracias a todo el equipo de producción, definitivamente. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. ¿Y qué creen? Que el señor continúe bendiciendo sus vidas. Así concluye Manuel Ramos, Todo en Finanzas. El programa creado para enseñar sobre economía y finanzas a la comunidad hispana de los Estados Unidos. Gracias, precisamente, a la comunidad hispana de los Estados Unidos.